En Coapa tratan de mantener la calma pese a los malos resultados, y al menos Miguel Ayun sabe que el pase a la liguilla aún continúa en sus manos y asegura que intentarán ganar los tres partidos que les restan de la fase regular del torneo. Y bueno, el balance no es el que quisiéramos, eso está más que claro, así que lo más importante es cerrar en el torneo y sabemos que la liguilla, el entrar en una curva ascendente puede ser algo muy significativo. Si América aspira a entrar a la liguilla deberá de evitar seguir perdiendo puntos, y es por eso que la Ayun señaló que ya no hay margen de error, al mismo tiempo de exponer la responsabilidad que tienen con la institución y con los hinchas. Sí, totalmente, no hay margen de error, el equipo sabe la responsabilidad que tenemos, las cuentas que tenemos que rendir con la institución y con la afición, y bueno, estamos, ya lo mencionaba, conscientes, preparándonos a tope, esta es una semana que hay que aprovechar, una semana larga para trabajar todos los aspectos que hay que mejorar, y bueno, seguir perfeccionando las cosas positivas. Con respecto al juego contra Puebla, el lateral americanista adelantó que no va a ser un partido fácil por la circunstancia que vive la franja y las condiciones bajo las cuales van a jugar. Bueno, será un partido muy complicado, un partido domingo a las 12 del día, ya de por sí, eso lo hace un poco más cansado, encima Puebla se está jugando muchas cosas este torneo, ya por ahí se metió en la pelea del descenso y van a querer sacar puntos también, así que esperamos un partido que no va a ser nada fácil y que bueno, que tenemos que hacer un partido como el segundo tiempo contra Cruz Azul, con esa intensidad, con esas ganas de ganar los partidos y que nos ayude a sacar el resultado. Miguel. Bueno, me parece extraño, me parece extraño que a estas alturas vaya a entrar una protesta a ellos, bien algo en el video, yo lo que te digo como jugador, explicando un poquito la jugada, porque a veces solo la pasan en cámara lenta y la jugada parece un pisotón, vaya, que Akivaldo se lo quiere proporcionar a Joao, pero bueno, en una jugada que vas a velocidad, encima el jugador se te cae en frente, sobre tu marcha, no es fácil pararte y yo te lo digo, si Akivaldo lo hubiera querido pisar, no estaríamos hablando siquiera que Joao pudiera jugar el siguiente partido, te lo puedo afirmar porque Akivaldo trae tachones mixtos, si revisan el video, Akivaldo juega con tachones de aluminio y un pisotón a propósito, no creo que hubiera sido como para que Joao se hubiera parado, entonces yo creo que son factores que también se tienen que tomar en cuenta si es que Cruz Azul expone este video, ya le competirá a la directiva platicarlo, pero bueno, desde mi punto de vista fue una jugada completamente accidental, yo cuando he salido al lado de algo, es cuando por ahí alguna jugada parece que se puede evitar, en este caso me parece que no, habrá que esperar, nosotros estamos esperanzados en que no pasa absolutamente nada y que se resuelva ese tema. Miguel, reportando desde Coapa, para en el área chica, Alejandro Alfaro.